Hola, muy buenos días aquí en Eurotier con mi amiga y a Elville Marroa, que recién nos encontramos, recién llegada. Exacto. Y los de la Red Alimentaria ya nos conocen. Nos conocen así, trabajando juntas, este año celebrando nuestros primeros 20 años. 20 años y los 25 de Red Alimentaria. Feliz en este marco de Eurotier. La primera esfera mundial para todo lo que es la ganadería, las técnicas. Encontramos de todo. Aves y porcinos como Red Alimentaria, que es el medio que está presente. Feliz Débora. Y bueno, ya de una vez los vamos invitando para que vengan al sommet de l'Elevage el próximo 3, 4, 5 y 6 de octubre en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand. Los esperamos Debbie, gracias miles y feliz de verte acá en Alemania a Nover Eurotier. Celebrando nuestros primeros 20 años de aquí en adelante, todo un proyecto, muchas cosas bonitas. Nos estamos encontrando entonces el año que viene en el sommet de l'Elevage. Exactamente, del 3 al 6 de octubre. Los esperamos.